Y entonces, y entonces, ¿cómo te quedo la cara? No me hables de bailar rara y yo no te compara Si ya hablan de mí, eso es que me importa a mí Siempre no con bailar caras Si yo siempre apuesto a mí, tú bebes hablando de mí Te mueres y te frenaras Y entonces, y entonces, ¿cómo te quedo la cara? No me hables de bailar rara ¡Suscríbete!